¿Qué tal, estimadísima juventud? Yo soy Fred Lamy y están viendo una nueva entrega de Casi Creativo. Dicen que si dos personas están siempre de acuerdo en todo, una de ellas no es necesaria. Vivimos en un mundo lleno de gente, así que inevitablemente vamos a tener desacuerdos. Desacuerdos que casi siempre escalan hasta convertirse en acaloradas discusiones en las que cada uno defiende su punto de vista. Pero si lo piensas detenidamente, te vas a dar cuenta que las discusiones son bastante inútiles. Porque aunque ganes, pierdes algo mucho más importante que es la simpatía del otro, a quien has hecho quedar mal consigo mismo y ahora esperas su momento de venganza. En el siguiente sketch animado está el secreto de cómo ganar siempre una discusión. Espero que lo disfruten y también leer sus comentarios en Twitter. Un abrazo fuerte, querida juventud, y por aquí nos vemos con más la siguiente. ¡Ey, ey! ¿Dónde vas? Vamos por la derecha, por el camino ancho, ¿no? No, 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 yo creo que debemos ir por el otro. Pero si el otro camino es el angosto, es el difícil. Por eso mismo. Acuérdate que en la Biblia dice, ancho es el camino que te lleva a la perdición. ¡Qué Biblia, ni qué ocho cuartos! Este es el camino bueno, confía en mí. Tú te has perdido por aquí como 500 veces. Ajá, habló el caminante, ajá. La voz de la experiencia. Mira, haz lo que te dé la gana y vete por tu camino difícil. Yo me voy por aquí. Ey, ¿dónde crees que vas con la comida de los dos? Ay, coño. Ey, ey, ¿dónde vas? Vamos por la derecha, por el camino ancho, ¿no? No, 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 yo creo que debemos ir por el otro. ¿En serio? ¿Y eso? Bueno, aunque este camino es más difícil, vamos a llegar en menos tiempo. Por aquel camino nos tomará varias horas más. Y además me acordé de lo que dice en la Biblia del camino ancho. Mmm, puede que tengas razón. Yo me iba por el camino ancho porque es más cómodo, pero ni idea cuánto se tarda. Mira, la verdad yo me quería ir por este otro, pero tú tienes más experiencia que yo por estos caminos. Y seguro que has estado en muchas situaciones como esta antes. Así que creo que lo más inteligente es confiar en tu intuición. Bueno, yo tampoco es que estoy tan seguro. ¿Qué tal si nos comemos un sándwich aquí mientras revisamos el mapa y decidimos cuál es el mejor camino? Ah, perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.